¡Ay, qué amigos y amigas! Perdón que te asuste, Pedrito. A todo el almohadazo casero. Pues es que me emociona. Imagínese usted ir a Berlín, ¿no? Eso sí me gusta. De cuates. ¡Guau! Y te vas encontrando una escena, pues que no es la que te presentan en el tour oficial. Sobre todo músicos así, locochones. ¡Guau! Este personaje es estrambóticos. Y todo eso le da acá. Hacen el caldo gordo de la novela Berlín Atómico. ¡Y tenemos a su escritor, Alessandro Triaca! ¡Alessandro Triaca Sánchez, mi querido! ¡Mi querido Alessandro! Oye, ya te vi, sí te veo en Berlín. Pero, oye, ¿ondas escenas Darks? ¿O como de cuál de todas? ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por la invitación. ¡Qué gusto estar acá en el almohadazo! ¡Por fin! ¡Eso! A nosotros también nos da gusto, aunque no lo creas. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Cuéntemelo todo. Cuénteme, ¿cómo llega a Berlín? ¿Y cómo descubre esa escena tan peculiar? Porque no hay nada raro. ¿Quién dice que es lo normal? ¿No? A ver, platíquenos. Claro. Es que justo eso es lo interesante de una ciudad como Berlín, que reconfigura un poco la concepción de lo que llamamos normal, ¿no? Más bien la normalidad es todo. Es más amplia de lo que estamos acostumbrados. Pero, bueno, más allá de Berlín en particular, lo que me interesaba era escribir algo divertido a partir justo de ese contraste, ¿no? De este joven, el protagonista, que es un chavo mexicano muy joven. Que llega a esta ciudad y, pues, no, un poquillo más, la verdad. ¿Qué lo lleva a Berlín? ¿Qué lleva este chavo a Berlín? ¿Qué anda buscando? Lo que anda buscando es a un viejo amigo de la infancia, como que lo fue a buscar ahí. Pero, en realidad, cuando llega allá a Berlín, como que él dice, Berlín es lo de menos. Yo voy por Fiero, que es su amigo. Pero cuando llega a Berlín, Berlín no es lo de menos. Lo empieza a arrastrar un poco con ese lado B del que hablas. Y como que sin darse cuenta de todos esos contrastes, esa ciudad medio, pues, sí, lo cochona, lo empieza a estimular, ¿no? Y también lo empieza a quemar un poco. Entonces, ahí como que en ese contraste me interesaba ahondar en la novela. Y aunque tú no seas ese chavo, ¿a ti te llegó a pasar en Berlín eso? ¿O como carambas conoces ese lado B? Pues, algunas cosas me pasaron. Lo que me pasó, sin duda alguna, es estar en esa situación. No necesariamente en Berlín, o más allá de Berlín. En varias situaciones de estar, pues, en una situación medio incómoda, fuera de la zona de confort, que es lo que pasa cuando uno vive fuera. Y más bien yo utilicé Berlín para ir metiendo o anécdotas que yo escuchaba, o personajes, o algunas vivencias propias, sí, como todo meterlo ahí, en una ciudad, en una casa. Porque yo esta novela la escribí mientras estaba viajando. Entonces, conocí en ese lapso, en esos dos años, pues, a mucha gente que se prestaba como para... Contarte esas cosas. Sí, creo que... ¿No se enojaron cuando se vieron retratados ahí, aunque hayas ocultado el nombre? Pues, vamos a ver. ¿Qué dicen? Oye, nos dices que va descubriendo... Es difícil encontrar la escena B cuando vas de turista y sin ningún contacto. Vamos, no hay un a dónde ir del lado B. Vamos a hacer ese negocio carnal. Claro. Pero en todas las mendigas ciudades del mundo. Me parece una idea excelente. Es que, o te tienes que ir así a zonas donde hay algún flyer o algo, y ya de ahí te vas como hilo de media. Pero es raro, ¿no? No encuentras la expo que tú quieres ver, ni los grupos que tú quieres oír. ¿A poco no, carnalito? Claro, claro, claro. Además, por ejemplo, el personaje dice algo similar, porque ya hacia el final de la novela, él agarra una revista y ve una guía de Berlín. Y dice, ah, caray, nada de lo que me ha gustado, de lo que me ha importado en esta visita está ahí, ¿no? Claro. Creo que tienes razón. A veces las ciudades se viven, pues, más como improvisando, ¿no? Y siempre es mejor tener ahí alguien adentro, ¿no? Que te permita, pues, justo pasar de turista a meterte un poco ahí al lado B. Luego te sale el tiro por la culata. Ya le pasó a una amiguita muy querida mía, que ese que la invitó, pues, ya quería hasta cuchiplanchársela. Pero bueno, la cosa... Sí, le dijo, quédate en mi casa. Y perdón, pero la chava ni siquiera es binaria. Oye, y por otro lado, por otro lado, este, ¿por qué dices que Marce se acercó demasiado a ondas rudas? Porque también es esa, uno luego en esos lugares no sabe a dónde no hay que meterse. Claro, justamente lo que le pasa, creo que la ciudad lo encandila un poco, como que lo atrae y luego medio se pierde un poco, la verdad. Porque encuentra gente como que es tan diferente a él que a un mismo tiempo lo atrae y lo asusta un poco. Y entonces, en ese entorno y en las fiestas, porque hay una parte muy presente de las fiestas en la novela, porque la verdad, la fiesta es un lugar también de aprendizaje, ¿no? Claro. ¿Cuánto no aprendimos en... Aunque sea lo que no debemos hacer, pero lo aprendimos. Sí, afrentazos. Exactamente. Y este se va dando color. Fíjate que una amiga mía que en paz descanse, bueno, era aventurera, y un día pidiendo a Bentón en una carretera, así de, ya saliendo como de Bulgaria, o sea, pero ¿qué hacías ahí de mochilera? Pide a Bentón, la suben a una combi vieja, un grupo bastante heterogéneo, pero muy divertido, los detiene la policía y eran narcotraficantes, se los juro, narcotraficantes búlgaros. Y bueno, a esta la bajan, no entienden nada, la policía dice, no, tú vayas... Se los llevan a todos y la vuelven a dejar sola en una carretera rodeada de bosques. O sea, sí se puede poner muy punk. ¿Cómo conseguimos tu libro? ¿Dónde está? Ya se me antojó muchísimo. ¿Cuál es la editorial y cuáles son tus redes? Claro, déjame te cuento, Fernanda. Pues mira, algo interesante de esta novela es que se publica en Bookmate, que es una plataforma de distribución literaria, es decir, es como una especie de... como de Netflix, pero de libros. Y ahora además están haciendo su propio contenido. Mi novela se publica con su sello y yo tengo un código que pueden usar el auditorio para que puedan acceder a mi novela y a todo el catálogo de Bookmate. Gratualmente por un mes. A ver, tus redes, Fernanda, para que te contacten. Claro, claro. Pues bueno, pueden buscar la novela misma berlín-atómico en Instagram y ahí también estoy tagueado yo. Mi tag es corben-dalas-multipaz. Pero bueno, les voy a pasar el código para que puedan... El código es berlín-atómico, entonces meten a bookmate.com-code y ahí meten el código berlín-atómico en una palabra y pueden acceder a mi novela y algo importante, también al audiolibro. Porque la novela tiene audiolibro y... ¿Lo grabaste tú el audiolibro? Y la verdad está súper bien narrado. Ah. No, pero mejor aún lo grabó un amigo mío, gran amigo mío, buen actor, que se llama Fernando Reveil e hizo una súper interpretación. Casi se me antoja decirles que lo escuchen tanto que lo lean. porque se presta estos... Sí, estos crámenes que estamos hablando... Berlín-atómico escorrido, ¿verdad? Se presta para... Fíjate qué curioso. Otra creación de fiestas underground chidas que lleva la palabra Berlín, la de esto no es Berlín. Compañero, cuídese. Exactamente. ¡Vamos! ¡Gracias! Segunda. ¡Gracias!